Y bueno, esta es la ayudantía o el repaso de nomenclatura en la segunda parte Vamos a ver lo que, ya sabemos que nomenclatura nos permite dar nombres a los diferentes compuestos químicos que existen Y existen tres tipos de nomenclatura, nomenclatura tradicional, stock y yupac Pero generalmente siempre, siempre, siempre se ocupa la tradicional o la clásica Casi rara vez se ocupa la stock y la yupac Acá hemos visto la anterior clase, lo que es la tabla de los metales, ¿no? La primera familia, segunda, tercera, cuarta, quinta y demás Acá están los prefijos de yupac En la parte de acá tenemos la tabla de los no metales La primera familia, segunda, tercera y cuarta Y estos acá son los famosos anfóteros Que son los metales y también cumplen un rol como un no metal Y tiene acá su valencia, más 5, más 6, más 4, 6, 7 Y bueno, hoy día vamos a entrar a ver lo que es la función ácido Un ácido se divide en dos partes El ácido oxácido y el ácido hidrácido En ese momento vamos a ver lo que es ácido hidrácido ¿Qué es un ácido hidrácido? Es aquel compuesto químico que reacciona o resulta de un hidrógeno con un no metal Esa sería como la formulita podría decir o algo así Va a ser siempre el hidrógeno y el no metal Generalmente el ácido hidrácido se forma con la primera y segunda familia de los no metales Y vamos a ocupar la valencia negativa Como pueden ver acá en la tabla de los no metales Tenemos acá la primera familia y la segunda va a ser para hacer los ácidos hidrácidos Y vamos a ocupar netamente la valencia negativa Esta valencia acá para los ácidos hidrácidos Entonces comencemos ahora Y bueno, empecemos a llamar este ácido Como pueden ver acá Acá tenemos hidrógeno y acá tenemos el famoso cloro ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente Primero, siempre el hidrógeno va a trabajar con signo positivo Con signo más uno Así que acá lo que voy a hacer Como ven la fórmula le pongo acá el más uno Y esto lo pongo acá Ahora, ¿Cuál es la valencia del cloro? Si vemos acá en la tabla La valencia del cloro con la valencia con su lado uno O este lado acá lleva la valencia menos uno Así que lo que hacemos es lo siguiente Ponemos acá el lado del cloro La valencia negativa del cloro Que sería menos uno Y como es uno y uno se llega a simplificar Y no es necesario que lo pongamos acá abajo Uno y uno, se sobreentiende Entonces esta nomenclatura Si la llamamos en nomenclatura tradicional Sería nada más y nada menos que lo siguiente Esto sería, a ver El ácido Clor Y le ponemos acá el prefijo hídrico Clorhídrico Muy bien Ahora este compuesto en nomenclatura stock Sería lo siguiente Sería un cloruro Bueno, ponemos acá el color negro Sería un cloruro ¿Por qué uro? Porque estamos trabajando con la valencia negativa del cloro Así que esto lo pongo de color Y sería, ¿de qué elemento? Cloruro ¿De qué? ¿Qué tenemos acá? Tenemos el hidrógeno Así que sería cloruro de hidrógeno Esto lo voy a poner acá de color negro De hidrógeno Y de esta manera lo que hemos hecho es poner en las dos nomenclaturas Lo que es el compuesto del ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está todo claro? Lo que es la función ácido-hidrácido Y cuando se trabaja con el más uno ¿Cómo sería? ¿En qué sentido? ¿En la parte del cloro? Sí Todavía no estamos ocupando eso Eso es los ácidos oxácidos Todavía estamos viendo el ácido-hidrácido Se trabaja con la familia 1 y 2 Y se trabaja con el signo negativo del no-metal Para el ácido-hidrácido Eso vamos a verlo después con el ácido-oxácido Por el momento, ¿no? Ah, ya, gracias Yes Entonces, ahora veamos el otro ejemplo ¿Cómo sería este ejemplo acá? Por si acaso, en la nomenclatura tradicional Siempre debe acabar con el prefijo hídrico Como han visto acá Siempre acaba con el prefijo hídrico Vamos acá, no sé Siempre acaba con el ácido-clorhídrico Ácido-bromhídrico Todo hídrico, hídrico Cuando trabajamos con la nomenclatura de esto Siempre ocupamos el prefijo uro Por algo, en la tabla acá Le puse, siempre ocupamos la valencia negativa Se ocupa el prefijo uro ¿Cómo sería este caso acá, verdad? De este compuesto Primero, lo que hago es poner el ácido Ácido ¿Qué sería? ¿Qué compuesto es el S? ¿Será que es selenio o azufra? ¿Azufra? Exacto Entonces, ¿cómo sería esto? Ácido-sulfídrico Y ahora ocupo la terminación hídrico Y con esto le hemos llamado a este compuesto En nomenclatura tradicional Ácido-sulfídrico Ahora, si yo quiero llamar a este compuesto En nomenclatura esto ¿Cómo sería? Sería lo siguiente Pongamos dinero Sería sulfuro ¿Sulfuro de qué? ¿Qué es lo que tenemos acá? De hidrógeno Exactamente De hidrógeno Nada más Eso es más que todo Siempre van a Vean ustedes que lleve Este La terminación uro Como les dije El ácido-hidracio Es lo más fácil que pueda haber Solamente trabaja con 7 elementos Como ven acá Solamente son 1 Acá son 4 Acá son 3 Es 8 7 Así que hay pocos ejemplos Así que veamos el siguiente ¿Cómo sería esto acá? Sería el ácido Como es BR BR es el brom Ácido-brom-hídrico Y termina con el prefijo hídrico Así con esto tenemos Este compuesto llamado En nomenclatura tradicional Ahora veamos este compuesto En nomenclatura stock ¿Cómo sería esto? Como veo acá Que existe el bromo Y el bromo acá Está trabajando con el signo Negativo ¿No? Acá no le puse Pero pongámoslo Siempre el hidrógeno Trabaja con el signo positivo Más 1 Entonces el bromo ¿Con qué trabajarían? Trabajaría con el signo negativo Con el signo Menos 1 Y esto es Si lo quiero llamar En nomenclatura Esto ¿Cómo sería? ¿O cómo creen que se puede llamar? Muy bien Hemos dado la nomenclatura A estos tres compuestos ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está bien? ¿Tienen? ¿Quedó claro esta parte del ácido hidráceo? Una pasada más ¿En cuál? ¿En cuál? Vamos a ver más ejemplos Acá tengo otro ejemplo más Pero Estos ejemplos que hicimos acá ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Sí Vamos a seguir practicando Esto es cuando ustedes les dan Lo que es El compuesto Y ustedes tienen que nombrar En nomenclatura Pero generalmente En todos los exámenes Bueno La mitad Hay exámenes que ya les dan Sí El compuesto Pero La mayoría de los exámenes Les da la nomenclatura Y ustedes deben De la nomenclatura Poner el compuesto Así que hagamos ese compuesto ¿Cómo sería el ácido flúor hídrico? Si yo veo primero Termina el prefijo hídrico Entonces Esto acá Lo voy a poner de color No sé Color verde Y como La cosa dice ácido Entonces ¿Qué voy a ocupar? Voy a ocupar el hidrógeno Y como me dice hídrico Y acá Aparte me dice acá flúor ¿Qué compuesto sería este? ¿Cuál es el símbolo del flúor? Veo la tabla Exactamente Es F Entonces Lo que hago acá Es copiar Bueno Esto ya copié Y lo vamos a modificar Lo que hago es poner primero El hidrógeno Y ahora Pongo el flúor Sería el F Ahora ¿Cuál es la valencia? Primero veamos La valencia siempre del hidrógeno Va a ser Más uno Así que este más uno De acá Lo voy a poner En la parte acá arriba ¿Cuál es la valencia negativa del flúor? Menos uno Menos dos Menos tres ¿Cuál es su valencia negativa? Menos uno Exactamente Así que acá pongo lo que es Menos uno Y bueno Y bueno Como son uno y uno Está bien Lo que se hace es intercalar Y para no poner acá abajo El uno y uno Se llega a sobreentender Así que acá tenemos El ácido Fluorhídrico ¿Está claro? ¿Alguna pregunta sobre este ácido? ¿Cómo lo hicimos de la nomenclatura al compuesto? Bueno Creo que no Ahora pasemos Al otro ejemplo Acá vamos a ver Lo que es El yoduro De hidrógeno ¿Qué es lo que hago primero? Me dice Hidrógeno Muy bien Entonces Sé que va a ir Un hidrógeno ¿No? Ya Acá pongamos Si quieren de color No sé Celeste Y me dice acá Yoduro Como veo que termina Con el prefijo Uro Yo digo Ah bueno Entonces voy a ocupar La valencia negativa Entonces acá Lo que hago es lo siguiente Esto lo pongo de color rojo Y la pregunta es ¿Qué elemento sería? Yodo Yodo Entonces Así que lo que va a poner acá Es la I de yodo El símbolo Y ahora Lo que hacemos Es poner la valencia ¿Cuál es la valencia? El hidrógeno Siempre va a ser Más uno Ahora ¿Cuál es la valencia Del yodo Pero con su valencia negativa? Si nos ponemos A ver acá El yodo No, este es metales El yodo Su valencia negativa Es Menos uno Entonces Lo que hacemos acá Es ponerle Menos uno Y bueno Como tengo Uno y uno No se puede simplificar más Este uno Se intercala Este uno Va acá abajo Y este otro uno Va acá abajo Pero como es uno Se llega a sobreentender Y así obtenemos El yoduro de hidrógeno Ahora pasemos A este otro ejemplo El ácido Selenhídrico ¿Cómo sería El ácido Selenhídrico? Primero Ponemos Lo que es Como dice Ácido Un hidrógeno Ahora Me dice Selenhídrico Yo veo Que termina Con el prefijo Hídrico Así que esto Lo voy a poner Acá Con un color Entonces Yo sé Que va a ser Con la valencia Negativa Me dice Hídrico Al final Ahora La pregunta es ¿Qué elemento Sería? Si veo acá En la tabla Los no metales ¿Qué tenemos? Selenio SE Entonces Esto sería Lo siguiente Tengo acá Pongo selenio Y ahora Pongo lo que son Las valencias ¿Cuál es la valencia Del hidrógeno? La valencia Del hidrógeno Es más uno Ahora ¿Cuál es la valencia Del selenio? Su valencia Negativa ¿No? La valencia Negativa Del selenio Es menos dos Porque al ver acá Se encuentra En la segunda familia Así que tiene Un Una valencia Menos dos Y así Lo que hago Es lo siguiente La pregunta es ¿Será que se puede simplificar esto? Uno y dos No se puede simplificar Entonces ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace Es Se llega A intercalar Las valencias Este dos Este dos de acá Va a venir A la parte De acá abajo Y este uno Acá Va a venir Acá abajo Pero Como el uno Se sobreentiende Esto queda Así en blanco Solamente Este dos de acá Va a venir Acá abajo Lo que hacemos Es modificar Acá Lo que hago Es poner El hidrógeno Y acá Pongo el dos Y así Obtengo Lo que es El ácido Selenhídrico Ahora Veamos El siguiente Ejemplo El siguiente Ejemplo Es el Teluro Teluro De hidrógeno ¿Cómo sería Primero esto? Yo veo Cuál es La terminación Si veo La terminación Termina En uro Así que Yo sé Que voy a trabajar Con la valencia Negativa De este elemento ¿Y qué más me hice? Me hice Hidrógeno Entonces Yo sé Que debo Trabajar Con el Elemento Hidrógeno ¿Qué es lo que hago? Lo que hago Es lo siguiente Primero Primero Lo que hago Es poner El hidrógeno Después Pongo El teluro ¿Y cuál es el símbolo Del teluro? Si veo La tabla De los no metales El telurio O el teluro El símbolo Es Te Y tiene una valencia De menos 12 Entonces ¿Qué es lo que hago? Lo que hago Es lo siguiente Acá Pongo El símbolo Que es Te Y ahora Lo que hago Es poner Las valencias ¿Cuál es la valencia Del hidrógeno Siempre va a ser Más 1 Ahora ¿Cuál es la valencia Del telurio? La valencia Del telurio Es el Menos 2 Y la pregunta Es ¿Será que se puede simplificar? Como no se puede Llegar a simplificar 2 y 1 Este 2 De acá Se va a intercalar En la parte De acá abajo Entonces Acá Lo que hago Es lo siguiente Acá Pongo Lo que es El hidrógeno Y acá Pongo el 2 Y así Obtengo Lo que es El telururo De hidrógeno Y con esto Hemos acabado Lo que son Los ácidos Hidrácidos ¿Alguna pregunta Sobre estos tipos De ácidos? Creo que no Entonces Pasemos al siguiente Ahora veamos La función ácido Pero Con la parte De ácido Oxácido ¿Qué es un ácido Oxácido? Son compuestos Ternarios Que resultan De la unión De un hidrógeno Un no metal Y un oxígeno Claramente Acá les puse No es una fórmula Pero sería una manera Como reconocerlo Un ácido Oxácido Va a haber siempre Hidrógeno Con la valencia Más 1 Va a haber después Lo que es El no metal Y va a haber El oxígeno Ahora Siempre que El no metal Tenga Una valencia Par Ya sea 2 4 6 8 Siempre Acá abajo Va a haber un prefijo 2 No lo puse Pero acá abajo Va a haber un 2 Ahora Si la valencia Del no metal Termina en 1 3 5 O impar 7 9 Cualquier valencia Impar Se sobreentiende Que acá Tiene un 1 En la parte de abajo Entonces Eso quiero que lo tengan En claro Siempre que caben Valencia Par Abajo del hidrógeno Le pongo un 2 Si es impar No le pongo nada Porque se sobreentiende Que existe un 1 Ahora Para el ácido Oxácido Vamos a ver Lo que es Netamente La nomenclatura Tradicional Porque siempre Se ocupa eso No se ocupa Las demás Es de pinta Entonces veamos En nomenclatura Tradicional Cómo sería Este compuesto ¿Qué es lo primero Que hago? Lo primero Que hago Es Debo reconocer Con qué valencia Está trabajando Mi nomenclatura Entonces lo que hago Acá es A ver Poner Las valencias ¿No? Como les dije Acá En esta parte Siempre Va a trabajar Con valencia Más 1 El hidrógeno Y El oxígeno Siempre Trabaja Con una valencia De Menos 2 Así que acá Pongo Menos 2 La pregunta es ¿Cuál será La valencia Del nitrógeno Para este elemento O para este compuesto? Si yo veo En la tabla De acá De No metales El nitrógeno Tiene una valencia Negativa Menos 3 Y cuando es positiva Es Más 3 Y más 5 Ahora ¿Será que acá Puede que tenga Una valencia Más 3 O Una valencia Más 5? ¿Cuál creen Que corresponde Acá? Ponerle Más 3 O más 5 Más 5 Exacto ¿Por qué Más 5 Primero? ¿Por qué No más 3? Porque creo Que se suma Y después Se le divide Con el 2 Y queda 3 Si no me equivoco Exactamente Muy bien Entonces Para hacerlo más fácil Y para que no se compliquen Yo lo que Lo que Lo que se suele hacer O yo suelo hacer Es que todo compuesto Es neutro Es decir Todo compuesto Tiene Cationes Y aniones La misma cantidad De carga negativa Y la misma cantidad De carga positiva Como ven acá Tengo Menos 2 La valencia El hidrógeno Va a ser Perdón El oxígeno Es menos 2 Menos 2 Multiplicado Por 3 ¿Cuánto va a ser? Es menos 6 Entonces tengo acá Menos 6 En carga negativa ¿Y cuánto tengo En carga positiva Para que sea neutro? Tengo acá Lo que es más 1 ¿Cuánto me faltaría Para que sea más 6? Sería El más 5 Y así puedo saber Si es más 5 O cuánto es su valencia Esa es una manera De cómo saber Si va a ser más 3 O más 5 Y la otra manera Como dijo su compañera Que igual está correcta Es Si la valencia Acá va a ser más 5 Y les dije Que acá se sobreentiende Que existe un 1 Abajo Voy a tratar De escribir algo A ver Suponiendo que acá Se sobreentiende Que existe un 1 Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Yo digo 5 más 1 ¿Cuánto es? 5 más 1 Es igual a 6 ¿No? Ahora 6 Si lo divido Entre 2 ¿Cuánto es? Es 3 Y este 3 De acá Va a ir En la parte De acá abajo Del oxígeno Pero La pregunta es ¿Qué pasaba Si yo le ponía Un más 3? Si yo le ponía acá O asumía Que la valencia Era más 3 Esto sería diferente Si yo pongo acá Que es más 3 3 más 1 4 4 dividido entre 2 Sería 2 Y acá existe un 3 Y yo digo Ah no está mal No puede ser más 3 Porque no cumple Así que le doy Una valencia Más 5 Y así va a llegar A cumplir Esas son las dos Maneras de cómo saber O cómo llegar a saber Cuál es la valencia Una sabiendo Que es neutro De compuesto Y otra Haciendo Como dice su compañera Sumando el más 1 Diviendo entre 2 Y se pone acá Esas son las dos Maneras de cómo hacerlo Entonces acá Lo que hago Es poner la valencia De más 5 Con rojo Y cómo sería Este elemento O este compuesto En nomenclatura Tradicional Esto sería De la siguiente manera Sería El ácido Y como veo acá Que el compuesto Es nitrógeno O N Y como llega La valencia Más 5 Veo la tabla acá Y cuando lleva La valencia Más 5 ¿Qué prefijo Voy a ocupar? Voy a ocupar El prefijo ICO Entonces Lo que hago Es lo siguiente Yo digo Que este es El ácido Nítrico ¿Por qué Nítrico O por qué ICO? Porque lleva La valencia Más 5 Y con esto Hemos hecho Dar nomenclatura A este Compuesto A ver Ahora pasemos A este Segundo ejemplo ¿Qué es lo que hago Primero? Lo que hago primero Es poner Las valencias La valencia De hidrógeno Va a ser Más 1 La valencia Del oxígeno Va a ser De Menos 2 La pregunta es ¿Cuál va a ser La valencia Del Del urio Del T Va a ser Más 4 Más 6 O más 2 4 Muy bien A ver A ver Veamos Si yo le pongo Acá Más 4 Entonces ¿Qué es lo que digo? 4 Como es Una valencia Par Acá abajo Se pone Un número 2 4 Más 2 Son 6 6 Dividido Entre 2 Acá Tengo 3 Y son 3 Así que si Es correcto Sería la valencia Más 4 Entonces Con esto Ya sé Que está bien Y sé que la valencia Que voy a trabajar Va a ser Más 4 El compuesto Lo pongo acá En color verde Y ahora Le doy La nomenclatura Tradicional ¿Cómo sería Este elemento? ¿Hácido qué? Teluroso Exacto Teluroso ¿Por qué teluroso? Porque lleva La valencia Más 4 Y si vemos acá El telurio Cuando lleva La valencia Más 4 ¿Qué prefijo Se ocupa? Se ocupa El prefijo Oso Así que Está correcto Acá sería Lo que es El ácido Teluroso Y le pongo acá Este oso Con color rojo ¿Por qué oso? Porque lleva La valencia Más 4 Y acá le puse El color rojo Ahora Vamos a darle Nomenclatura A este Otro compuesto Que veo acá Como veo acá Que el elemento Va a ser El carbono La pregunta es ¿Cuál sería La valencia De este carbono? Para que trabaje En este compuesto Más 4 A ver Veamos Si le pongo acá Más 4 4 Más 2 Son 6 6 Dividido Entre 2 Es 3 Y acá Tengo 3 Entonces Está correcto Y si Y si lo quiero ver De la otra manera Como la valencia Acá Del oxígeno Es menos 2 Digo 3 Por menos 2 Menos 6 Menos 6 De carga negativa 4 En carga positiva Más 2 De carga negativa Positiva 4 más 2 Son 6 Y si está correcto Es un compuesto Neutro También es otra manera Como lo pueden hacerlo Cada uno Comienza a aprender De diferente manera Y está bien Está muy bien Aprender de diferente manera Con tal que salga lo mismo Entonces ¿Cómo sería este? Sería un ácido Y como es Carbónico Muy bien Carbónico ¿Por qué carbónico? Si yo veo acá En la tabla De los no metales El carbono Si bien tiene una valencia Más 4 Y más 2 Y está acá El más 4 En el prefijo Ico Por si acaso En algunos libros No dice acá Más 2 No les da esta valencia Pero en algunos Sí Así que le puse igual Por si acaso El más 2 Entonces Este es el ácido Carbónico La parte Ico La voy a poner De color rojo Y con esto Hemos dado Del compuesto La no mezclatura A estos Ácidos Oxáceos ¿Alguna pregunta? Para que vayamos Haciendo ahora De la no mezclatura Al compuesto ¿Está todo claro Esta parte? Sí Muy bien Pasemos Al siguiente ¿Qué pasa Si ya no me da La nomenclatura Ahora me está dando El compuesto Perdón Ahora me está dando La nomenclatura Ya no me da El compuesto Y yo tengo que De la nomenclatura Hacer el compuesto Este caso Me dice Ácido sulfúrico ¿Qué es lo que hago acá? Lo primero que hago Como dice Que es un ácido Y me dice Sulfúrico Termina con el prefijo Icon Veo acá A ver Entonces Esto lo pongo De rojo Y la pregunta es ¿Cómo voy a hacer esto? Tratemos de copiar esto ¿Cómo creen Que sería el ácido Sulfúrico? Y borremos Todo esto ¿Cómo iría el ácido Sulfúrico? ¿Qué es lo primero Que hago? ¿O qué es lo primero Que debo poner? Poner el hidrógeno Luego la n Y luego el oxígeno Ya n y oxígeno Ese es su compañero ¿Alguien más? ¿Está bien que ponga n? Ahí me equivoqué Era ese Seba Disculpa Ya Muy bien Está bien No hay problema Sirve equivocarse O sea ¿Para qué estamos en la U? Para aprender Nadie nace sabiendo ¿No? Uno aprende equivocándose Muy bien Entonces Lo que hago acá Es lo siguiente Me dice claramente Ácido sulfúrico Como dice Ácido sulfúrico Azufre Es oxígeno Y acá pongo El hidrógeno Como dice El prefijo Ico ¿Cuál valencia Trabajaría El azufre? Si yo veo acá En las tablas No metales El azufre Ese Si trabajo Con el prefijo Ico ¿Cuál sería su valencia? Prefijo Ico La valencia Va a ser Más 6 Perfecto Entonces ¿Cómo sería esto? Lo que va a ser Va a ser algo así A ver Voy a copiar Esta valencia De acá La voy a poner En la parte de acá Y ahora Acá voy a poner El más 6 Ahora Como esta es una valencia Par ¿Qué es lo que se debe hacer? Acá abajo Se debe poner Un 2 Porque es valencia par Ahora Cuando esto sea Valencia impar Ya sea 1 3 5 7 9 Se sobreentiende Que existe Un 1 En este caso Como es par Yo voy a poner acá Lo que es Hidrógeno Y un subíndice 2 Algo así Ahora La pregunta es ¿Cuánto debo poner La parte de acá abajo La parte de acá abajo Del oxígeno? Lo que hago es sumar 6 Más 2 8 8 8 8 Divido Entre 2 4 4 Entonces acá Lo que hago es No perdón Lo que hago acá Es lo siguiente Acá yo pongo Que el oxígeno Va a ser Igual a 4 Y así obtengo Lo que es El ácido sulfúrico ¿Alguna pregunta Sobre eso? Como están viendo Es fácil De la nomenclatura Pasarlo Al compuesto Es fácil Aunque no crean Hay muchas personas Que todavía no le entienden A esta parte Y en el examen Están haciendo maravillas Porque le dan letras Así Y no pueden saber Sacar el compuesto Así que Eso más que todo Estudien por su cuenta Porque esto es algo Que se ha aprendido En el colegio Se supone que ustedes Debían entrar Sabiendo ya la nomenclatura Pero Siempre uno se olvida Y tiene que repasarlo Ahora veamos Este otro compuesto Acá Me dice Ácido Perclórico ¿Cómo sería Este ácido Perclórico? Primero Lo que hago Como dijo la compañera Hace rato Es poner Primero El hidrógeno Y ahora ¿Qué es lo que pongo? Me dice Perclórico Veo el prefijo Que ocupa acá ICO A ver Lo pongo de rojo ¿Y qué prefijo Más hay aparte? Perro El perro Ya Entonces ¿Cuál sería El compuesto Acá? O el no metal El no metal Va a ser El cloro Y ahora Pongo El oxígeno Entonces La pregunta es ¿Cuál sería La valencia Para el cloro? Y si veo acá En los no metales El cloro Se encuentra En la primera familia Más uno Más tres Más cinco Más siete Si ocupo El prefijo Perclórico Acá está Per Perdón Perico La valencia Tiene que ser Más siete Entonces Lo que hago Es lo siguiente Acá Lo que hago Es poner La valencia Y la valencia Va a ser Más siete Entonces Como es una valencia Impar Se sobreentiende Que acá abajo Existe un uno Siete más uno Es ocho Ocho Dividido Entre dos Es cuatro Y acá Debo poner Lo que es cuatro Entonces Acá Pongo lo que es Cuatro Y así Obtenemos El ácido Perclórico Ahora veamos A este Otro Compuesto El ácido Crómico ¿Cómo sería el ácido Crómico? Ya que están Viendo esto ¿Cómo puedo Comenzar A poner El compuesto? Primero Pongo El hidrógeno ¿Y qué más pongo? ¿Cuál es El símbolo El cromo? CR CR Muy bien Y ahora Pongo El oxígeno La pregunta es ¿El cromo Es un metal O es un no metal? Si yo veo acá En la tabla Es un anfotero Ajá Es un anfotero Y es un metal El cromo Para lo que es metal Es más dos Más tres Pero para los no metales El cromo Es un anfotero Y tiene una valencia De más seis Cuando lleva El prefijo ICO Entonces ¿Cómo sería esto? Esto sería Algo así Algo así Como lleva el prefijo Primero ICO Ya dijimos Que para el cromo Para el anfotero La valencia Era más seis Entonces acá Lo que hago es poner La valencia Más seis Ahora Como es valencia Par ¿Qué es lo que hago? Acá pongo Un subíndice Dos En la parte de abajo Esto sería Hidrógeno dos ¿Y cuánto ¿Y cuánto debo poner Abajo del oxígeno? Cuatro ¿Por qué cuatro? A ver ¿Por qué no tres? Porque seis Es cinco ¿Cinco? Cinco Es cuatro Cuatro Ya Cuatro Muy bien Cuatro ¿Por qué cuatro? Seis más dos Ocho Ocho Dividido entre dos Cuatro ¿Está bien? Es cuatro Si le ponen tres Está mal Si le ponen cinco Está mal Ahora veamos El último compuesto Acá ya ¿Qué me dice El último compuesto? Me dice Lo siguiente Ácido Permangánico Perico Perdón Permangánico Entonces Como dice el prefijo Acá Perico Lo que hago es Poner acá El per Y acá veo Que tiene un Ico Entonces Primero 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 Pongo acá El hidrógeno ¿Y cuál es el símbolo Del manganeso? MN MN Muy bien Y ahora Lo que hago Lo siguiente ¿Cuál sería la valencia Del manganeso? Como dice Permangánico Sé que es un anfótero ¿No? En los anfóteros Está la parte de abajo Se ocupa El prefijo Perico Trabaja con la valencia Más siete Entonces Lo que hago acá Es lo siguiente ¿Dónde estamos? No En la parte de acá Lo que hago es poner la valencia Más siete Porque trabaja con Perico ¿Y cuánto Debo ponerle En la parte de abajo El oxígeno? Cuatro Cuatro Muy bien ¿Por qué? Siete más uno Ocho Ocho Dividido entre dos Cuatro Y así Y así Hemos dado Los compuestos Partiendo de la nomenclatura Para los ácidos Oxácidos ¿Alguna pregunta Saca? ¿Está todo claro Esa parte De ácido Oxácido? Ya Ahora Les comento Que también Existen Los casos Especiales Para los ácidos Oxácidos ¿Qué es un caso especial? Como ustedes Podrán ver En los ácidos Oxácidos Hemos trabajado Con Pongamos O sea Con elementos Pero no con los casos Especiales Ahora vamos a ver Los famosos Casos especiales Los casos Especiales Serán Solamente Este En los compuestos Que son El fósforo El arsenio El Antimonio El boro Y el silicio Solamente Con estos Cinco Compuestos Serán Los famosos Casos Especiales Y existen Tres tipos De casos Especiales El caso Meta El caso Piro Y el caso Orto Y para cada Caso Existen Diferentes Condiciones Por si acaso En la parte De acá Cuando sea El caso Meta Es lo mismo Que hacíamos En lo normal Solamente Lleva El prefijo Meta Ácido Metafosfórico Ácido Meta Antimonioso Ácido Metarsénico Ácido Metabólico Ácido Metasilístico Solamente Solamente Para estos Cinco Compuestos Debo poner Siempre El prefijo Meta Ahora Este es Para el caso Meta Para el caso Piro Es lo siguiente Para el caso Piro Yo debo poner Acá En la parte De abajo Siempre Un 4 De Hidrógeno Y en la parte Acá Siempre Poner Un 2 En la parte Del No metal Y lo que hago Es Como tiene Acá Una valencia Pongamos Más 3 Multiplico 3 Por este 2 De acá Después Lo que hago Es sumar Con 4 Y lo divido Y le pongo Acá abajo Lo que Pertenece De oxígeno Eso Es Para el caso Piro Pero Para el caso Orto Es lo siguiente En el caso Orto Va a ir El hidrógeno Y siempre Va a ir En la parte De acá El 3 Siempre Para el caso Orto Ahora Por si acaso Los casos Especiales No son Para todos Los no Metales Solamente Son Para estos 5 No Metales Ustedes Si ven Estos No Metales En cualquier Ácido Oxácido Son Casos Especiales No son Normal Y bueno Comencemos Haciendo A ver Acá ¿Cómo Sería Esto Acá Acido Metafosórico Como les dije Tiene acá Como siempre El prefijo Meta Siempre Que sea Meta Es como Hemos Trabajado Anteriormente Todo lo Mismo No cambia Nada Solo dice Meta Porque Siga Como lo Hacíamos Acá Tal Cual No se Cambia Nada Se ocupa La misma Condición Lo mismo Nada Más Ese Es para El caso Meta ¿Cómo Sería El Acido Metafosórico Hola ¿Qué creen Que viene acá Ahora ¿Cómo hago El ácido Metafosórico Primero pongo El hidrógeno Después ¿Qué pongo? El no metal ¿Cuál es La abreviatura Del fósforo? P Perfecto Entonces Hago lo siguiente ¿Cuál es la valencia Del fósforo? Como me dice El prefijo Ico Tiene Una valencia ¿De cuánto? Si veo El fósforo 5 5 5 5 5 Entonces Acá voy a copiar Este más 6 Y acá Le pongo Arriba Del 5 Perdón Arriba Del fósforo Le pongo Más 5 Es lo mismo Que hacíamos Nada más Que no se No se Llega a confundir Porque dice Meta Es meta Porque son Casos Esenciales Pero se Trabaja Como un Caso Normal Nada más Entonces ¿Cuánto Le voy a poner Acá Abajo Del oxígeno? ¿Se ve Acá también Que le pongo 4 O le pongo 3 Sí Exactamente ¿Por qué 3? Porque acá abajo Se sobreentiende Que existe Un 1 5 Más 1 Son 6 6 Dividido Entre 2 Son 3 Así que Si está bien Es 3 No se Confunda Por favor Esto es lo mismo Que hicimos acá Tal cual Cumple la misma Condición Que esto Y que esto No es lo mismo No es nada nuevo Ahora veamos Este otro ejemplo Hácido Meta Alcénico Me dice Que es meta Y el caso Meta Es lo mismo Que hemos visto Hace rato Tal cual ¿Cómo sería Este elemento Este compuesto? Primero Pongo El hidrógeno ¿Y qué más Pongo después? Después Pongo Como dice Alcénico Arcénico La valencia Bueno Termina con el prefijo Ico ¿Y cuál es el símbolo Del arsenio? AS Muy bien Sería AS ¿Y cuál sería La valencia Del arsénico? Como dice Prefijo Ico La valencia Veo acá Donde está Arsenio AS La valencia Ico Más 5 Entonces Acá Vendría a ser La valencia De más 5 Esto acá Y ahora ¿Qué es lo que hago? Acá le pongo Más 5 ¿Y cuánto debe ir Acá abajo? 3 3 Y así Tenemos el ácido Meta Arcénico Veamos el siguiente ejemplo Me dice Ácido Meta Antimonioso ¿Cómo sería el ácido Meta Antimonioso? Como dice Meta Es normal Es lo mismo Que un caso Que un caso Que hicimos Normal Y como dice Acá Antimonioso Veo que el prefijo Que termina Que es el prefijo Oso Así que esto Lo pongo En color rojo ¿Y cuál es el El símbolo Del antimonio? Si veo acá El antimonio Su símbolo Es SB ¿Y cuál es la valencia Cuando tiene el prefijo Oso? Es la valencia Más 3 Entonces Lo que hago acá Es lo siguiente Pongo primero El símbolo SB Y ahora Pongo La valencia Como era Antimonioso Tenía Una valencia Más 3 ¿No? Acá le pongo Más 3 Y la pregunta Es ¿Cuánto de oxígeno Va a ir ahí? 2 2 A ver Veamos 3 Más 1 Son 4 4 Divido entre 2 2 Y está correcto Y así Hemos visto El caso especial Cuando es meta ¿Alguna pregunta Sobre el caso meta? ¿Está todo claro? Sí Yes Ahora pasemos A este otro Caso especial Cuando sea piro Veamos el caso Veamos el caso del piro Y que recordamos Que cuando era piro Cuando era piro Iba siempre Un 4 En el hidrógeno Y aparte Iba un 2 En el no metal Entonces Entonces ahora Hagamos el caso Especial Pero para Ácido Piro Fosfórico Así que esto Acá lo voy a copiar Lo voy a poner En la parte Acá Primero ¿Qué es lo que hago? Lo primero que hago Es verde Me hice un ácido Y me da El prefijo Piro Me dice que es un caso Especial Piro Esto lo pongo En color verde Y me dice que es Fosfórico Me dice que va a ser Del fósforo Y va a terminar Y tiene la valencia Bueno El prefijo Ico Al final Entonces ¿Qué es lo que hago? Antes de comenzar Lo que hago Es lo siguiente ¿Cuál era la condición Para un caso Piro? Era Ponerle 4 Y ponerle 2 Así que Lo que hago acá Es ponerle Acá lo que hago Es poner primero El hidrógeno Me dice que siempre Va a ir un 2 Y ahora El fósforo Como es el símbolo P Le pongo acá Lo que es de vuelta Acá le pongo la P Y acá le pongo Un 4 No, no Perdón Era 4, 2 No Era 4, 2 No era 2, 4 Era acá 4 O sea Ahora ¿Cuál es la valencia Que trabaja el fósforo Para este Compuesto? Me dice Fosfórico ¿Cuál sería su valencia? Si vemos acá De vuelta Cuando el fósforo Trabaja Con el prefijo ICO ¿Cuál era la valencia? Más 5 Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá Es ponerle La valencia Más 5 Acá arriba La valencia Del fósforo En este compuesto Que está trabajando Es más 5 La pregunta es ¿Cuánto voy a ponerle Acá Abajo Del oxígeno? ¿Qué es lo que hago? Por si acaso Este 4, 2 Proviene del piro Así que voy a poner acá El color verde Para que vean Que eso proviene Del piro Ya Ahora ¿Qué es lo que hago? Es lo siguiente Este 5 de acá Lo voy a multiplicar Por este 2 5 por 2 ¿Cuánto es? Es 10 10 Más 4 ¿Cuánto sería? 14 14 14 Divido entre 2 ¿Cuánto es? Entonces El oxígeno Va a ir el 7 Y así Ustedes Obtienen El ácido Pirofosfórico Si fuera Ácido Pirofosforoso ¿Qué sería? Acá sería Más 3 3 Por 2 Son 6 6 Más 4 10 Y acá El 5 Nada más El oxígeno Entonces Con esto Vayamos al siguiente Ejemplo acá A ver Esto lo voy a acomodar Un poquito así Y ahora ¿Cómo sería Este otro compuesto De acá? El ácido Piro Arsénico Primero Me dice Piro Esto lo pongo En verde En piro Siempre va a ir Lo que es 4 2 Ese prefijo Porque está acá Esa es la condición Para un caso Piro Va a ir 4 Y va a ir 2 Entonces Como me dice Arsénico Lleva el prefijo Ico La pregunta es ¿Qué elemento sería Ese Arsénico? ¿Cuál es el símbolo? As Perfecto Va a ser As Ahora ¿Cuál le va a ser La valencia Que trabaje Este Este elemento De arsénico? Perfecto Perfecto Más 5 Entonces Acá Lo que hago Es poner Más 5 Ahora Sin ¿Cuánto era acá De oxígeno? 7 Está bien 5 por 2 10 10 más 4 14 14 Divido entre 2 7 Y así obtengo El 7 acá Ahora veamos Este último ejemplo De un ácido Piro ¿Cómo sería Este compuesto? Me dice Ácido Piro Antimonioso Primero Primero que lo que hago Es ver Que va a ser Un caso especial De piro Ahora ¿Qué es lo que hago? Lo siguiente Es ver Con qué valencia Va a trabajar Este ácido Veo la última Terminación ¿Y en qué termina? Termina En oso Así que esto Lo pongo En color rojo Y bueno Lo que hago Es copiar Similar a esto Y ahora Lo pongo acá La pregunta Es Antimonioso ¿Cuál sería El símbolo De este No metal? Sb Muy bien Sb Ahora La pregunta Es ¿Con qué valencia Trabaja El antimonioso? Muy bien Más 3 Entonces Lo que hago acá Es ponerle El más 3 ¿No? La pregunta Es ahora Este ¿Cuál ¿Cuánto debo poner acá De oxígeno? 5 5 ¿Por qué 5? ¿Por qué no 6? Me salió 5 Ya 5 ¿No? Pero 5 es porque 3 por 2 son 6 Más 4 10 Divido entre 2 5 Si yo le pongo 6 Está mal Si yo le pongo 4 Está mal Es 5 5 Y con esto Hemos visto Los casos especiales Pero en piro ¿Alguna pregunta Sobre esto? ¿Se entendía Esta parte Del caso especial Piro? Creo que no Entonces Pasemos Al siguiente Caso especial Ya hicimos El meta Ya hicimos El piro Y ahora Y ahora hagamos El caso especial Pero en Orto Siempre que termina El prefijo Bueno Cuando lleva El prefijo Orto Va a ser Esta condición De acá Primero El hidrógeno El no metal Y oxígeno Y siempre Va a ir acá Un 3 Ahora ¿Por qué le puse Acá En el silicio Le puse De otro color Porque el silicio Solamente ocupa El caso Meta Y en el caso Piro Acá no va a ir 3 Va a ir Un 4 Solamente En el silicio Cuando trabajemos El silicio Va a ir acá 4 Cuando hagamos El caso Orto Pero este es Un caso Como diríamos Ultra especial Porque no siempre Se ve Generalmente El silicio Para los casos Especiales No se llega A ver Nunca he visto Yo en un momento En un examen Que pregunta Pero por si Queda preguntar El silicio Acá va a ir Más 4 En el caso Orto Entonces Algo más Algo más Que decirle Cuando estemos En el caso Orto Existen Algunos ejercicios Que no les dice Ácido Orto Fosfórico ¿Por qué? Porque se llega A sobre Entender El orto Puede que les diga Ácido Fosfórico Ácido Antimónico Ácido Bórico Y ustedes Deben saber Que se está Sobreentendiendo El caso Orto No se le pone Se sobreentiende En algunos casos Porque hay libros Que lo llegan A sobreentender Pero hay libros Que le ponen Ácido Orto Fosfórico Pero está bien Pero si dice Ácido Fosfórico Ustedes Asuman Que es un Ácido Orto Fosfórico Porque se llega A entender Y aparte Porque el Fosfórico Es un Caso Especial Y ahora Veamos Estos Ejemplos De Atalla ¿Qué es lo Que dice Acá? Me dice Un ácido Fosfórico Como sé Que Acá no me Dice Que es Orto Fosfórico Pero sé Que es un Caso Especial El Fosfórico Así que Yo digo Que este Va a ser Si o Si Orto O se Sobreentiende Y veo Que termina Con el Prefijo O Kiko Entonces ¿Cómo sería Esto? Esto sería De la siguiente Manera Primero Primero Pongo acá Este No Primero Lo que hago Es poner El hidrógeno Después Hidrógeno Después Pongo El fósforo Ahora La pregunta Es acá Como es un Caso Orto Acá ¿Cuál era La condición Del orto? Era que Acá En el hidrógeno En la parte De abajo Siempre Va a ir Un más Tres Así que Va a ir Hidrógeno Más Tres Y esto Le pongo El color Pónganle El color Verde Porque es Un caso Especial Ahora ¿Cuál es La valencia Del fósforo Cuando dice Fosfórico? Más Cinco Cinco Muy bien Más Cinco Entonces Lo que hago Acá Es ponerle El más Cinco Ahora ¿Cuánto vendría La parte Acá De oxígeno? Lo que hago Es Este cinco Le voy a sumar El tres De abajo Cinco Más Tres Ocho Ocho Dividido Dividido Entre dos Va a ser Cuatro Y así Obtengo El ácido Fosfórico Puede Puede que leen Así Diciendo Ácido Fosfórico O puede Que también Ustedes Leen Diciendo Ácido Orto Fosfórico Generalmente No se les pone Orto Porque Esperan Que ustedes Llegan Sobreentender Y es una Pequeña Trampa Puede que En el Examen Les pongan Ácido Fosfórico Y ustedes Deben Ponerlo Así Y si Le dice Ácido Orto Fosfórico Igual Deben Ponerlo Así Eso Lo digo Porque La primera Vez Que quise Ser Auxiliar Cuando decía Ácido Fosfórico Y yo No le Puse Este Tres Acá Y bueno Reprobé El examen De competencia Ya para La segunda Ya aprendí Los casos Especiales Y supe Entender Pero bueno Eso es más Que todo El ácido Fosfórico O ácido Orto Fosfórico Que es Lo mismo Ahora veamos Este otro Ejemplo Acá Me dice Ácido Orto Arsénico Como veo Que acá Lleva El prefijo Orto Y si Es que No lo lleva Igual Lo trabajo De esta Misma Manera Que es Lo que hago Lo que hago Es lo siguiente Acá Le pongo Primero El hidrógeno Siempre El tres Porque es Un caso Orto Como me dice Arsénico Lleva La terminación Ico Así que lo pongo De color rojo Y cuál es Cuál es El símbolo Del arsénio El símbolo Del arsénio El as Perfecto Ahora Cuál es la valencia Del arsénico Más cinco Más cinco Muy bien Entonces Acá le pongo Más cinco Ahora Cinco Más tres Es igual A ocho Ocho Dividido Entre dos Acá Está bien Que sea cuatro Y así Obtenemos El ácido Orto Arsénico Si me dice El examen Ácido Arsénico Igual Deben ponerlo Así De esta Manera Igual Es correcto Ahora Veamos Este Acá Último Ejemplo ¿Cómo sería Este ejemplo Acá? Si me pueden O ustedes Lo pueden hacer Yo los guío No A ver Esto Todavía no Yes ¿Cómo sería El ácido Antimonioso? El resultado Es tres Acá ¿Qué va a ir? ¿Cuál Primero es? S S S S Muy bien Primero Como dice Acá Oso ¿Cuál va a ser La valencia Del antimonio? ¿O cuál es su valencia? Más tres 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 Más tres Muy bien Entonces Acá le pongo El más tres De Y Lo que hago es ¿Cuánto le pongo acá? En el oxígeno Tres Tres ¿Por qué tres? Tres más tres Son seis Seis dividido entre dos Son tres Y así Y así Obtengo el ácido Antimonioso Y con esto Hemos visto Lo que son Ácidos Oxácidos Los normales Ácidos Oxácidos Casos especiales De meta Piro Y hemos avanzado Y hemos avanzado En lo que es Ácido Hidrácido ¿Alguna pregunta Sobre esto? Sobre lo que avanzamos Hoy Con esto Hemos concluido Todo lo que quería Les repaso Losümüzíes Dos Últimos